¡Igretaro! Ah, sí, dime. ¡Quiero que seas mi jaimito, por favor! ¡Oye, tranquila, vieja! Estaré pequeña de esa altura, pero grande de corazón. Además, ya lo dice la canción de José y José 40 y 20. Es el amor lo que importa, no lo que diga la gente. A ver, a ver, primero aprende a limpiarse la cola y luego anda buscando... ¡Chichotas así de grandes, Peter! Oh, cierto. Se me olvidó decirte. De día soy una y de noche soy otra. Como en Shrek, pero de forma ricolina. ¡A la madre! Y este es mi aspecto real, sí. Me hice más pequeña al beberme una medicina fallida de mortalidad. Pero tengo otras habilidades que te enseñaré más tarde, guapetón. Ah, por cierto, soy estudiante de tercero y presidenta del club de química. ¡Espera! ¡Eres mayor! Bueno, con este cuerpo veo peor y tengo el pelo largo. Prefiero ser pequeña para los experimentos. ¡Loli de Dios! ¡Guay, pobre duro! ¿Qué hago? ¡Me gustas! ¿Qué hago? ¿Me gustas? ¡Sí, mi jainita, por favor! ¡A la madre, qué bipolar! ¡Ay, sumisas como me gustan! Tetas, te estás acercando mucho. Espera, debo cambiarme el pañal. ¡Genial, acabas de arreglar el momento! ¡Gracias!